Era una velada agradable, una especie de fiesta de los vecinos. Los residentes de este barrio obrero de Baltimore se habían reunido como todos los años, pero esta vez se convirtió en una pesadilla. Hacia la medianoche, hora local, sonaron disparos y la policía fue alertada. Dos jóvenes resultaron muertos, una mujer de 18 años y un hombre de 20. Poco después de las 12.30 am, los oficiales recibieron múltiples llamadas sobre un tiroteo. A su llegada, los agentes encontraron a varias víctimas que sufrían heridas de bala. Una mujer adulta murió en el lugar. 29 víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Baltimore es tristemente celebre por su violencia. La ciudad tiene una de las tasas de homicidio más alta del país, pero anoche se trataba de una simple fiesta de barrio y a los residentes les cuesta entender. En un intento por frenar la ola de violencia en su ciudad, el nuevo alcalde ha hecho de la lucha contra la proliferación de armas de fuego una de sus principales prioridades. En su opinión, este último tiroteo demuestra una vez más la necesidad de controlar estas armas. Quiero reiterar que se trata de una tragedia absoluta que no tenía por qué ocurrir. Pone de manifiesto una vez más el impacto y la necesidad de atajar la proliferación de armas ilegales en nuestras calles y la capacidad de quienes no deberían tenerlas para hacerse con ellas. En Estados Unidos, más de 40 mil personas murieron por armas de fuego en 2022.